Hola, soy Gabriel Muñoz, director de estrategias de negocios de TI en Alestra. Estoy en Illinium, una empresa pionera, innovadora, que ofrece servicios de desarrollo de software y administración de procesos de negocio, todo basado en Internet. Illinium es el claro ejemplo de las empresas que hoy día están evolucionando su modelo de negocios, ya que tienen que ofrecer sus soluciones como servicio, o como se conoce, software as a service o business process as a service. Para poder ofrecer estas soluciones como servicio, requieren un aliado, un socio tecnológico estratégico que les provea servicios como centros de datos y servicios de nube, háblese de servidores de la nube, almacenamiento, respaldos, todo con la garantía de una empresa como Alestra que ofrece servicios de calidad mundial. Illinium basa sus productos, sus soluciones de business process as a service y software as a service en toda la tecnología de nube de Alestra y está siendo un diferenciador para él en el mercado. Es muy importante que esta evolución se haga con socios estratégicos como Alestra, ya que garantizamos y les ayudamos a que ellos provean un nivel de servicio muy alto a sus clientes. ¡Felicidades Illinium! Hola, bienvenidos a Illinium. Mi nombre es Julio Guzmán, director general y fundador de esta empresa. Nosotros iniciamos esta empresa hace más de 15 años, en el inicio del internet en México y en general en Latinoamérica, con la visión de ofrecer soluciones de negocios a nuestros clientes. Realmente nos adelantamos un poco a la época. En ese momento ya se veía que internet podía mejorar los negocios de diferentes formas, ya sea mejorar su imagen, su comunicación, ya sea mejorando sus ventas, ya sea eficientando procesos, ya sea automatizando algunos procesos que de otra forma se hacían muy manualmente. Y nosotros lo vimos venir desde los finales de los noventas. Y arrancamos esta empresa con esa misión, con ese objetivo de ayudarles a las empresas a ser mejores, a ser más eficientes a través del uso eficiente de la tecnología. La confiabilidad que nuestros clientes están acostumbrados a recibir de Illinium a través de nuestro servicio, también la requerimos de parte de nuestros partners. En este caso, Alestra, que es nuestro socio estratégico para la infraestructura de telecomunicaciones, que son esenciales en nuestro proceso integral de brindar una solución a nuestros clientes. En esta industria tan cambiante de internet, tener un partner con la confiabilidad de Alestra ha sido vital para el desarrollo de nuestro negocio y de nuestros clientes que dependen de nuestros servicios. Los invitamos a que conozcan más sobre los servicios de Business Process as a Service y cómo estos pueden ayudar a su empresa visitando nuestro portal www.illinium.com. Muchas gracias.